Gloria a Dios, Aleluya, gracias al Señor por llegar estos momentos gloriosos y por el detalle de las hermanas y de los hermanos de la iglesia. Gracias al Señor, Dios subvencita a vosotros y ahora puedo hacerlo porque ya soy mayor. ¡Gracias! 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 Yo sé, yo sé, mientras hablo, no me da miedo. Yo lo sé, que a veces, yo con mi parte, ¿vale? Yo, lo digo yo, a mí, a mí. A veces tengo un día bueno y a veces siete malos. Y la iglesia, pues ahí está, aguantándome a un ser. Pero algún día tengo un día bueno, ¡Gracias a Dios! Pero el otro día, si tengo siete malos, ustedes están ahí, la iglesia del Señor Jesucristo, pues ahí están ustedes, escuchando y aguantando y compiéndolo, lo que significa en el nombre de Dios. Amén. Aquí pone, a veces lo digo, porque últimamente me falta la vista. Vamos, va viendo. El que abra su... El que abre... El que abra su... Su... Ah, no, 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 no. El que abra su tierra... El que no, no diga. El que abra su tierra, se saciará de pan. Amén. ¡Gracias... ¡Gracias a Dios! Yes. ¡Gracias a Dios! ¡Gracias a Dios! personalmente a veces ambiciono dando un gran detalle y me olvido de los pequeños detalles. Entiendo que a veces no te han podido lograr los grandes detalles pero los pequeños detalles están al alcance de todos los medios. Y para mí, para mí este detalle no es un pequeño detalle sino es un gran detalle. ¿Se acuerdan de todos los cielos de las hermanas, por los hermanos del coro? Para ofrecernos una placa. Aparentemente pues es una placa sencilla, pero para todos nosotros es una grande placa. Porque está negociada de amor, de carnura, de compasión, de bendición para todos nosotros. Y de todos mis hermanos y mi persona le decimos gracias. Gracias por este detalle, gracias por este gran detalle y que Dios nos siga bendecidos. caerá a tu lado mil y diez mil a tu diestra más a ti no llegará. ¡Aleluya! Bueno, pues a mí me han tocado mis cuatro magníficos que es nuestro hermano Pepito, nuestro hermano Juanjo, nuestro pastor señorito, y como no, nuestro hermano Salva. Que pasen mis cuatro magníficos, por favor. Gloria al Señor Jesucristo. Le damos gracias al Señor Jesús, porque el ángel de gloria ya se está notando. Todavía no sabemos en qué, pero se está notando, ¿eh? Y agradecemos, sí, este pequeño detalle de los hermanos que las albañas. A ver. ¡Guau! ¡Guau! ¡Muy guapo! Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová. ¡Amén! Que Dios es bendito. ¡Amén! Tu camino, tu camino y el mío están delante del Señor. ¡Amén! Y quiero deciros que en Dios no hay casualidades. Él es soberano. ¡Amén! Y Él irá a tu camino y el tuyo y Él moverá. ¡Muy guapo! Los siglos de una forma invisible que tú no te enterarás, pero al final Él es soberano y se cumplirá en tu vida aquello que Él quiere. ¡Amén! Que Dios nos bendiga, hermanos. ¡Muy guapo! ¡Amén! Fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¡Amén! ¡Que Dios nos bendiga! ¡Sí! La gloria ha sido para el Señor. ¡Amén! Ha dicho el hermano Ramón los cuatro magníficos por ahí ha dicho los cuatro jinetes de Apocalipsis que estaban muchas chicas, hermanos. Bueno, si se dan cuenta que los hermanos estaban tanto en abrir y en hablar es porque los hombres no pueden hacer dos cosas a la vez. ¡Bueno! Masticar chicle y andar no puedes. Es imposible. Tienes que pararte y hacer algo y es por el caso. ¿Vale? Lo entienden las hermanas, ¿no? Venga. Y este verso para mí, de verdad, de verdad y para mí es el nombre del Señor. He aquí. Yo te llamaré mi espíritu sobre ti. ¡Gloria! Lo deseo y lo anhelo en el nombre del Señor. Que Dios le venía a las hermanas y a los hermanos. ¡Amén! Amén. Gracias a mis hermanas. Disculpe, Pec, por lo de antes. Me ha dicho el hermano Antonio agilizamos todo rápidamente y luego se pone a hacer todo lo que ha dicho. ¡Venga! Yo te repito que tenemos errores. Pepito, no, que tengas torrenos significa que yo te la rola. Aunque Juanjo me está a falta, no sé qué han dicho los hermanos. Mis hermanos son fenómenos, luego están todos con tranquilidad, para verlo tranquilo. ¿Qué prisa tienes? ¡Gloria! Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece. ¡Amén! Que nos ha enriquecido a nosotros. ¡Sí! Dos pisos, un chalet, una local, que el Señor nos sigue bendiciendo. ¡Sí! El Señor nos bendiga. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Bueno, porque subo por acá el hermano Enrique, el Roge, el hermano Machai, el tío Luis y el hermano Pueblo. El Señor nos bendiga. ¡Sí! Esto resulta que las hermanas, porque los hermanos no nos cuentan ese detalle. Las hermanas han dado como una profecía el versículo a cada uno, porque han puesto a cada uno el nombre de cada uno. ¡Sí! Que Dios bendiga a las hermanas y las guarden hasta que justo el Señor venga. ¡Sí! 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 Jehová es mi bastón y nada me faltará y en un árbol dedicado a los cuantos me hará descansar. ¡Sí! ¡Sí! ¡Aleluya! Gracias hermanos y gracias hermanas por este detalle tan bonito que habéis hecho con nosotros. Como decían los hermanos, los pequeños detalles son los que marcan. ¡Gloria al Señor! Y un pequeño detalle solamente de que hay un brazo por encima a un hermano a otro hermano o una hermana a otra hermana ya ves es un detalle que casi no... Pues puede ser muy bien. Pues es que es un pequeño y gran detalle la hermana que ha hecho y se lo agradecemos en el nombre del Señor. ¡Sí! Viste así con la Jehová sus bienes y con las felicias de todos sus frutos. ¡Amén! ¡Que Dios os bendiga! ¡Amén! Y ese aplauso para Dios en esta tarde. Hacemos gracias por la bendición que estamos recibiendo. ¡Aleluya! Amén. Nos gozamos mucho con ustedes. Gracias hermanas mías y hermanos por acordaros de los siervos y desde aquí deseamos bendición para toda la Iglesia en el nombre del Señor. ¡Amén! Yo sé lo sé porque lo lo tengo claro es que si la Iglesia goza y presume de algo es de los siervos que tiene en Burgos. ¡Amén! Pero también tengo que decir a la Iglesia que si los siervos presumimos de algo es de ser de la Iglesia de Burgos. ¡Amén! Estamos muy orgullosos de ello y el versículo que a mí me ha dado es muy hermoso donde dice yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me gustan. ¡Amén! Viene un año de gloria un año de bendición es el último culto aquí y lo estamos despidiendo a lo grande yo no sé de dónde sale tanta gente no sé si vamos a caber en la nueva capilla pero sí tenemos que decir el honra a los que le honran y el ama a aquellos que le aman le amamos a Dios por eso viene por eso viene un año de gloria gracias por este detalle hermanos un abrazo para los hermanos gloria 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 al señor yo también me gracias hermanos por ese detalle un detalle muy majo grito y de así el versículo porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia Que bonito versículo El Salmo 5 Jehová es bueno Y porque para siempre Es un diseño Que los mal hermanos Que el Señor es bueno Y sus diseños ya son nuevas Cada mañana El Señor es bendiga Alabamos sea el Señor Cuando estaban todos los discípulos Estaban reunidos en un local En un sitio Y se acerca Pablo Y todos se quedan sorprendidos Porque era el que perseguía la iglesia De nuestro Señor Jesucristo Dice no me améis Pablo Sino llamadme Pablo Quiere decir pequeño Yo entre todos aquí Me considero el más pequeño de todos Es importante formiarse delante de Dios Y él a su tiempo De salzar Gloria al Señor 4 o 5 hermanos O más de 7 hermanos Han dicho obreros aquí Agradecidos a las hermanas Y yo también Estoy muy agradecida De las hermanas Por que ha tenido un detalle Y casi todos obreros Han dicho Que es un pequeño detalle Voy a decir el texto De lo pequeño En una ocasión Allí estaba Jesús En el templo de las ofendas Y ahí había mucha gente Con mucha moneda Con mucho valor económico Y todo el mundo Que echó ahí cantidades Pero también había una viuda Que solamente Le depositó Dos blancas Y Jesús le dijo ¿Veis? Esta mujer Ha echado más que todos vosotros Porque él no mira Lo que tiene delante En los ojos Él mira Lo que hay en el interior Y las hermanas Han tenido un corazón Generoso Voy a leer el texto Dice el versículo Salmos 15 De verdad que Me ha tocado A todos Me ha tocado La precisidad Pero de verdad Que me está dando aquí El mensaje Sonríe Jesús está aquí Dice Cantad A Jehová Cánticos nuevos Cuando dice nuevo Dice que todas Cosas viejas Han pasado Se hay aquí Todas hechas nuevas ¡Una nuevo! De prosperidad Y de bendición Cantad A Jehová Cánticos nuevos Porque ha hecho Maravillas ¡Qué maravillas Ha hecho! Él hace maravillas Sin número Los científicos De decencia De números No saben No pueden ir a cero Hace maravillas Sin número Un aplauso Y que Dios Suscríbete